Emergencia en un campus universitario en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos. Un hombre ingresó en la noche del lunes a un edificio de la Universidad Estatal y comenzó a disparar. Al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas de gravedad. La policía llegó rápidamente al lugar y pidió a los estudiantes que buscaran refugio en el sitio. El atacante logró escapar, pero pasada la medianoche la policía confirmó que fue encontrado muerto y que se había suicidado de un disparo. La Universidad de Michigan es una de las más importantes de Estados Unidos y cuenta con unos 50.000 estudiantes. Los tiroteos en escuelas y universidades son alarmantemente frecuentes en este país, donde la proliferación de armas de fuego ha crecido en los últimos años.